Bueno, en principio a la provincia la hemos subdividido en estas seis regiones que podemos ver aquí en el mapa, en donde cada región está caracterizada fundamentalmente por actividades económicas distintivas, por una dotación de infraestructuras característica en cada región. Hay una serie de variables que hemos considerado sociales, de los procesos inmigratorios, las culturas, las capacidades, así desde el punto de vista de las habilidades que se trasundan, que la sociedad se muestra en las actividades económicas. La idea es entonces descentralizar la gestión, la definición de cuáles son los problemas que nosotros vamos a promover el apoyo del financiamiento, de la inversión, del presupuesto de ciencia y tecnología, van a ser definidas entonces por las regiones. ¿Ustedes van a venir a hacer qué? Acompañar al industrial en la investigación, en el avance, en el desarrollo tecnológico, de cuestiones que tengan que ver con las necesidades de las empresas. Básicamente te puedo comentar que tenemos como dos grandes programas orientados al sector empresarial. Uno para la PyME, para la pequeña y mediana empresa industrial que tenga la voluntad o la necesidad de emprender una innovación tecnológica, una modernización tecnológica o productiva o adoptar una nueva tecnología para fortalecer la sustentabilidad de su empresa al incorporar esa nueva tecnología en el producto o en el proceso que vende. ¿Esto incluye, por ejemplo, el desarrollo de software? Por ejemplo, software, el uso de nuevos materiales o una nueva tecnología de producción o el diseño, el desarrollo de una nueva maquinaria, por ejemplo. A esa tecnología no la puede comprar como para llevar en mano, digamos, a través de maquinaria y desarrolladora, sino que tiene que hacer algún ajuste, algún desarrollo, etcétera. Ahí está ciencia y tecnología para invertir, junto con el Ministerio de Industria y de Agricultura, invertir y tomar la decisión de apoyarla a través de aportes no reembolsables, subsidios. ¿Ustedes lo que están hablando es de un aporte en subsidios o también los desarrolladores a través de la mano de obra humana? Bueno, hay distintas formas de aplicar esos subsidios. También hay distintos instrumentos. Hay de repente investigadores que representan el Ministerio, ¿no? No, sí. Desarrolladores. Sí, sí. Y ahí viene. Entonces, si hay un desarrollo tecnológico complejo, planteamos entonces que las empresas, y nosotros ayudamos a vincularlo con algún investigador en el sistema de Córdoba, o de las universidades de la región, o de otras universidades, o del CONICED, del INTA, del INTE, quien sea. Entonces, establecida la vinculación, se arma el proyecto y la empresa puede recibir el subsidio para que en conjunto con ese tutor científico, tecnológico, más las actividades propias de la empresa, pueden desarrollarlo. Y se pueden invertir esos aportes en distintos tipos de actividades. Se puede contratar a terceros, servicios tecnológicos, desarrolladores, programadores. Pero esto es a nivel de empresa. Para los municipios pasa exactamente lo mismo. Tenemos una serie de líneas para promover la adopción de nuevas tecnologías en la gestión de los municipios, y de los pueblos, y de las ciudades, ¿no? Todo lo que es Smart Cities, todo lo que es tecnología para la gestión de las nuevas ciudades modernas, inteligentes como se vienen. Hay cosas que ya podemos transferir a los municipios, a través de subsidios. Primero son adopciones tecnológicas experimentales, y una vez que los municipios comprenden cómo manejarlas, después ya lo pueden masificar. ¿Quiénes van a ser los voceros de todas estas propuestas? He venido con todo el equipo del gabinete, los dos secretarios, cuatro directores, y el vicepresidente del CEPROCOR, que me acompaña, porque desde el CEPROCOR tenemos servicios para municipios y para empresas de servicios científicos tecnológicos de altísima complejidad, que son muy caros si lo tienen que contratar a empresas internacionales o a universidades de otros lugares del mundo, y que en el CEPROCOR los ofrecemos a servicios a costos muy accesibles. Entonces también queremos mostrar qué es el CEPROCOR.